¡Suscríbete al canal! Creo que el tiempo en el que esta persona fue parte de la banda Tuvo la bendición, fue parte de la misma bendición que vivimos Pablo y yo Nos fue bastante bien para tener solamente dos discos Así que no podría decir que se le trató mal, al contrario Es una persona que ganó igual que nosotros y no nos fue mal Así que, no sé, no hay que escupir para arriba Porque Camila es una banda que nos ha regalado a Pablo y a mí cosas maravillosas Después de que salió esta persona, nos costó un tiempo El público castigó un ratito, como que dijo, bueno, a ver qué traen estos dos chicos Pero la verdad, se fue una voz, no se fue la inspiración Se fue una voz, no se fue la inspiración No se fue la pluma, la fuente de donde venían las canciones Así que, pues ver los conciertos noche a noche que siguen llenos Y eso hace que este par de artistas, no, este par de artesanos se sientan muy contentos Son etapas de las bandas, etapas de la vida y hay que continuar Y siempre, pues se le recordará con cariño Como alguien que fue parte importante de la banda durante los años en los que estuvo Y, bueno, nos gusta ver hacia adelante, no hacia atrás Camila se prepara por ofrecer su último concierto en conjunto con Sin Bandera En el tour denominado Cuatro Latidos Nos sentimos agradecidos con la gente que ha comprado un ticket Nos vemos en la arena este 21 de febrero con Sin Bandera Último concierto de los 70 Pensamos que íbamos a hacer 10, fueron 70 Estamos agradecidos con la gente Y nos vemos 21 de febrero en la arena Ciudad de México ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos Así es, las notas del día, contenido exclusivo Solo aquí, en Ventaneando ¡Nos esperamos! ¡Feliz! ¡Aha!